Fíjense, en pésimas condiciones se mantiene una reja en la avenida Coemerlo y calle 2 Sur. Ayer nos lo notificaba justamente Cristóbal Lobato. Esto tras un aparatoso choque y la nula atención de las autoridades. Estas son las condiciones en las que se encuentra una reja en la avenida Coemerlo y calle 2 Sur en la ciudad de Puebla. Un percance vial habría provocado que la estructura metálica se doblara. Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho nada por repararla. Esta situación ha provocado que algunas personas ajenas de la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche ingresen al lugar a consumir sustancias prohibidas o ingieran bebidas alcohólicas. En ese mismo sitio, la basura abunda y la conciencia es nula, pues a pesar de haber contenedores de reciclables, a las personas se les hace fácil dejar sus desechos en la banqueta, aunque estos puedan ser peligrosos pues hay tarros de cerveza y botellas rotas por doquier. Los vecinos de la zona piden a la autoridad atender estos temas, pues además se encuentran frente al sistema municipal DIF y han hecho caso omiso a sus reportes. En las imágenes Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa.